Bueno, anda a ver si lo hizo de pie y a ver si están los postres malos ahí los que estaban. Ah, pues no. ¿De mí no querés? No he salido todavía. ¿Cómo no? Pero ahí sale, casi intentan atacarlo, ah. Pero lo pararon. Ya no van a atacar. ¿Vos, Raulí? Mira, yo estoy metido ahorita acá. ¿Por dónde vas? Yo. ¿Qué le va a pagar Chepe ahí? No, yo lo hago. Por diez impuestos. Yo no te di los impuestos y andaba... Oscar, ¿Anda que cambia y viste de cien? Voy. No, padre. No, no. Andamos cargados. No anda, mamá. No, no andamos. Nadie. ¿No anda usted? ¿Quién? Yo lo... Voy. No, que no, nada. Voy. Voy. Tira la vaca. Uh. Y ahí me miran las vacas también. Sí. No hay algo allá. Ya la corte. Esta ya va a parir, ¿verdad? Ya va a parir la vaca, ¿verdad? Ya va a parir la vaca, ¿verdad? Ah, sí.